Las ventas ambulantes se adueñaron de la ciudad capital. Según la nueva alcaldesa, es una de sus principales preocupaciones. Es un tema que viene de mucho tiempo atrás, que ha sido casi imposible de resolver. Que hay inclusive de la sala cuarta disposiciones en ese sentido. Y estamos tratando de crear un grupo para reflexionar sobre cuál puede ser la forma de resolverlo. Porque es un tema de arroz y frijoles también de las personas que están en esta situación. Y realmente así lo ha dicho la misma sala cuarta. Sandra García dice que el problema de la basura también es crítico en la capital. El tema de desechos sólidos trasciende a la institución. Es una responsabilidad compartida realmente. Y necesitamos trabajar mucho el tema de educación porque este tema es de salud pública. En los próximos días dice que acabará con el problema de estos domos o reductores de velocidad en el barrio chino. Espera que en este mes, en este mes, a más tardar en el próximo, eso ya esté eliminado. Las, los domos, que es a lo que usted se refiere. Esta fue la primer semana de trabajo de Sandra Quirós como alcaldesa de San José. Johnny Araya dejó su cargo para meterse de lleno en su campaña presidencial. Ella dejó la vicealcaldía y asumió el control. Sandra García fue directora de la Facultad de Educación Física en la Universidad de Costa Rica. Es oriunda de Punta Arenas y será alcaldesa de San José hasta el 30 de abril de 2016.